Doña Cecilia tuvo que hacerse cargo de la hacienda y de toda su familia después de la muerte de su esposo. Esta ha tenido que lidiar con los problemas de todos sus nietos, en especial de los que más le dan problema, que son Iván y Sebastián. Así las cosas, Doña Cecilia se ha dejado engañar incluso por sus nueras acerca de Gaviota, tanto que ella le cogió desprecio y odio. Pero ya pudo hablar con Gaviota y aclaró las cosas y se ha dado cuenta de que ella es una buena mujer. Doña Cecilia es un personaje muy importante en esta telenovela. Demuestra lo importante que son las personas mayores, que son nuestros adultos, nuestros abuelos en nuestras vidas, los consejos que nos dan, las guías y que siempre quieren nuestro bienestar. Doña Cecilia es una super abuela. Esta señora al final de la novela aparecerá en la boda de Sebastián y Gaviota y estará muy feliz y contenta de por fin ver a su nieto feliz. Definitivamente un final muy merecido. Por supuesto estará muy feliz también con el hijo de Lucía, que aunque no lleva su sangre, sí le ha alcanzado a coger muchísimo cariño. ¿Ustedes qué opinan del final de Doña Cecilia? Gracias. Gracias.